De los temas que han estado pues en la boga ha sido el caso de don Monzo Sánchez en el día de ayer, antes de ayer, la semana pasada, mucho revuelo con respecto a esto y en el día de hoy se había anunciado que había audiencia para las personas que están detenidos. Nosotros buscamos apoyo siempre en personas que tengan conocimiento real de todo lo que sucede como en estos casos y nuestro amigo y abogado Benigno Rodríguez le invitamos formalmente para que compartiera con nosotros algunas informaciones, todo lo que tenga el conocimiento de este caso porque realmente es un tema que le inquieta a toda la población y que queremos conocer cómo va el desenvolvimiento. Buenas tardes, Benigno, gracias por aceptar estar aquí con nosotros y bienvenido a Acceso Sin Límites. Muchas gracias, Judío, muchas gracias, Fonso, Nicolás, donde quiera que se encuentre. En Carolina del Sur ahora, ¿qué te parece? Debe estar frío por allá. Está frío, está frío. Estamos mejor que él. Un saludo, Nicolás, por allá. Yo sé que tú estás viendo. Por internet, claro que sí lo ves. Benigno, este es un caso que está desde el 27 de noviembre con la desaparición de Ramón Sánchez, Don Monzo, y se han venido haciendo investigaciones. La Policía Nacional ha estado arrojando informaciones, algunas limitadas, otras un tanto el pueblo la ha divulgado, quizás sin ser una información oficial, podríamos decir, y otras que han soltado sin tener evidencia en manos. Y ya ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué nos tienes a nosotros como abogados, como parte también, que sabemos que tienes todos los conocimientos y todos los datos a mano? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué podemos darle a la población a conocer en el día de hoy? Bueno, la situación que ha generado, la situación del señor Ramón Sánchez Monzo, persona que ha tenido vivencia con Villatrina, con Moc y el Comercio. ¿Sabe quién ha sido Ramón Sánchez? Un hombre trabajador de muchos años, forjador de una familia que todo el mundo aquí conoce su trayectoria. Y realmente eso ha creado una situación en toda la población y más en el distrito municipal de Villatrina, porque nunca salió de ahí y siempre vivió ahí hasta ahora. Y eso ha creado una situación que todo el mundo está esperando el esclarecimiento de su situación. Lamentablemente, nuestro país está viviendo una situación difícil en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Y aquí, el que trabaja, el que no trabaja, el que estudia, el que labora, el que no labora, sale por ahí de su casa tranquilo y no sé si va a regresar bien o mal. O si va a aparecer muerto, va a salir atracado porque la situación está así. ¿Conoces, Benigno, las informaciones oficiales que ha dado la Policía Nacional al respecto actualmente que tenemos del caso? Bueno, el jefe de la policía, que no hay más vocero oficial que el jefe, él mismo se encargó de decir que tenía el problema resuelto, que había un grupo de personas acusadas ya que habían confesado y que había un familiar de Don Monzo involucrado y habló de que estaban pidiendo una recompensa, de que él se negaba y que hubo un golpe contundente que le declaró la muerte. Pero entonces, esa situación, cuando se llevaron esos acusados al tribunal la primera vez, no pudieron conocer su medida de cohesión que fue para eso. Hoy estaba programada también en la mañana, se suspendió. No sabemos qué va a pasar esta tarde porque realmente... ¿Se puede conocer medida de cohesión a los implicados sin haber aparecido un cuerpo? Bueno, la legislación dominicana, Judy, es realmente precaria con relación a lo que se llama desaparición o ausencia. Porque en los códigos dominicanos, principalmente en el Código Civil, la palabra desaparición aparece, pero no es una figura jurídica. Ahora, ausencia sí, y la ausencia está desde el artículo 112 hasta el 143 del Código Civil, que podemos leer alguna cosa sobre lo que es la ausencia. Ahora bien, algunos diccionarios jurídicos tienen diferencia de tres palabras que a veces se conjugan en este tipo de casos. ¿Cuáles? Lo que es desaparición, lo que es ausencia y lo que es la no presencia. Son tres cosas que parecen ser iguales, pero no son iguales. Por ejemplo... ¿En este caso qué sería? Por ejemplo, la ausencia es una situación jurídica de quien se encuentra fuera de domicilio sin que se sepa su paradero, sin constar a demorarse si vive o ha muerto. Y sin haber dejado representantes. ¿Este es el caso, entonces? En este caso, el Código Civil Dominicano lo que establece es la ausencia. El señor Sánchez, para el Código Civil lo que está es ausente. Ahora, ¿qué es la desaparición? ¿Y qué diferencia la desaparición y la ausencia? La desaparición y la ausencia tienen algo común, que no se sabe domicilio de la persona y que no se sabe su paradero. Pero, en la ausencia hay una incertidumbre de vida. Y en la desaparición hay una certidumbre de muerte. Un ejemplo. Yo salgo en un avión, en un vuelo, 500 que sé yo cuántos, ¿no? Para Nueva York, y el avión se cayó. No hay sobreviviente. Se presume que todo el que estaba ahí murió, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene una incertidumbre de que Benigno murió. Pero mi cadáver no aparece. Yo soy un desaparecido. Ahora, yo salgo en una yola para Puerto Rico. Y esa yola, no se sabe si llegó o no llegó, pero tampoco se sabe si se sobró. Entonces, Benigno, a partir de ahí, nadie sabe su paradero, no hay una llamada, no hay un teléfono, no se sabe de él. Yo estoy ausente. Pero porque la familia tiene una incertidumbre de que yo estoy... ¿Verdad? ¿Y existe esa incertidumbre por parte de la familia a pesar de haber tenido supuestas declaraciones de personas que dicen que lo asesinaron? Bueno, yo supongo que entre la familia todavía tiene la esperanza de vida. Todavía hay incertidumbre. Es una ausencia. Tiene la incertidumbre de que está vivo. Ahora, para otros, seguro que ya tiene una incertidumbre de mujer. Ok. Porque si el jefe de la policía dice que lo mataron, porque él dijo que lo mataron, que le dieron un par de cabeza y a partir de ahí, y andan buscando el cadáver, ¿no da? Ahora bien, ¿qué situación establece este tipo de cosas? Y es bueno que nosotros... Y este programa tuyo, o de ustedes, ayuda siempre a edificar a la gente. El Código Civil Dominicano, tú sabes que establece la desaparición de una persona o la ausencia definitiva a partir de cuatro años. O sea, tú puedes, como familiar, comenzar a reclamar ya que declaren ausente definitivo a esa persona a partir de cuatro años. Y a partir de ahí, entonces, tú tienes que hacer un proceso judicial con la fiscalía y un tribunal de primera instancia, en este caso en Moca, en la primera instancia civil. Y ahí, cuando se haga la sentencia, la que sea, al año, es que esa sentencia se puede pronunciar. O sea, que tendríamos ya cinco años. Entonces, si esa persona tiene herencia, tiene cónyuge, tiene hijos, comienzan a buscar ese proceso. Y ese proceso dura hasta 100 años, según el Código Civil. Benigno, entonces en este caso, que sabemos que hay unas personas que están detenidas en investigación, independientemente de que hayan hecho o no declaración, que según tenemos entendido que sí hicieron declaración, aunque se ha informado también, y tú lo sabes, que muchas de esas declaraciones fueron forzadas por la policía por maltrato. En caso de que haya sido por maltrato, ¿son válidas? Bueno, es que el mismo Código de Proceso Penal establece que ninguna confesión que sea por violencia o por presión o por tortura son válidas. Lo que quiere decir que si el juez entiende y muestran sus abogados que fueron ilegalmente retenidos el plazo de las 48 horas, que hay tortura, evidencia de tortura, y que ellos digan que no, que ellos fueron, admitieron eso ante el jefe de la policía porque lo estaban matando a golpe, como han dicho algunos abogados de la defensa. Hay fotos e imágenes de algunos de ellos que han mostrado, incluso hubo uno de ellos que se bajó los pantalones para mostrar la quemadura de una plancha en su nalga, según tengo entendido, dentro de la tortura estuvo esto. ¿Esas personas entonces quedarían, independientemente de que hayan declarado en ese momento de tortura, se limpia ese expediente? Es que no son válidas. No tengo otra forma de decirlo, te lo estoy diciendo a la claridad. Realmente, el Código Procesal Penal establece que eso no es válido y toda esa prueba que no son realmente reales, pues el tribunal la desconoce. Además, si te están acusando de una muerte, tienes que hacer un cadáver. Entonces, si no es un cadáver, ¿y cómo te acusan a ti de la muerte de una gente que no se sabe si está vivo o muerta? Tenemos ahí... Y nadie la ha declarado todavía ausente. Ok.